Había un camino que corría a la orilla del pueblo, cuando los suburbios eran todavía granjas. Yo solía ir por ahí en las noches de aquel otoño de 1972. Tenía 16 años, tenía una chica, tenía un auto, tenía un empleo. Estaba lleno de noche y de vida, pero no estaba listo para regresar a casa. Ese año anduve por calles en las que nunca había estado, empujado hacia los límites de mi vida en los suburbios. No tenía idea exacta de lo que había más allá. Lo único que sabía era que el tiempo pasaba. Y que iba a reventar si no sucedía algo, pronto. Los años maravillosos Protagonistas Fred Savage Dan Loria Ale Mills Jason Hervey Danica McKillan Y Josh Zabian Hoy presentamos Regreso a casa Seremos honrados y no nos rendiremos Y terminar con nuestra participación en esta trágica guerra En 1972 el país estaba en guerra con su ejército Con sus ideales Y consigo mismo Los sueños de los sesentas estaban preparando una nueva década Sucedían muchas cosas por todas partes Casi en todas partes Abran sus libros en el capítulo 6, sección 13 El desarrollo de la Europa postagrícola Segundo de preparatoria La tierra de nadie de la educación pública Bien ¿Quién puede decirme otro nombre de esta época? ¿Qué tal Revolución Industrial? ¿Revolución Industrial? Excelente Era terrible En la guerra contra el Consejo de Educación Y la generación del 74 Las cosas habían llegado a un empate Señor Arnold Para la mayoría ¿Y usted? ¿Yo? No es que estuviera descuidando mis estudios En verdad había estudiado ¿Quiere usted contribuir? Ah ¿Sí? Claro ¿Cuánto necesita maestro? Había estudiado para ser un buen estudiante Quiero una tarea de 10 hojas para el próximo martes Pero con muy poco éxito Bien Tenía que demostrarlo Como la mayoría de mi generación Yo tenía en mente conceptos más importantes Que los trabajos de la escuela Conceptos tales como la interconferencia de la guerra ¿Qué es eso, Paul? ¿Estás bromeando? El juego contra los búhos este fin de semana El evento más grande del año Ah Paul Pfeiffer Presidente de la generación Propulsor de la identidad cívica Naturalmente, yo estaba orgulloso de él Vamos, Paul, tranquilo Solo es un juego ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? Te diré a quién le interesa Esos estúpidos búhos Se robaron nuestro caballero Lo cual era cierto Lo hicieron a plena luz del día En una osada incursión a las 3 de la tarde Oigan, no, no, no ¡Suélteme! ¡Qué haces! Fue el mayor escándalo en la escuela Desde que Charlie Adolsek Fue atrapado aspirando el olor de unos marcadores En el cuarto de utensilios de la clase de arte Robaron nuestra insignia ¿Y qué? ¿No se puede conseguir otra? Muy gracioso Oigan, ¿qué es todo esto? El juego de fútbol Ah ¿Puedo suponer que estarás ahí? No sé, pasaré el fin de semana con mi padre Él era Jeff Billings Un chico nuevo en la escuela Está bien Lo crean o no Era el primer chico que conocía Cuyos padres estaban divorciados ¿Puedes llevar a tu padre al juego? No, porque entonces mi mamá se molestaría Y yo pasaré el resto del fin de semana Comiendo carne fría Eso parece muy estúpido Ah, qué bien Es fácil para ti decir eso Tus padres todavía duermen juntos No es cierto Saben, les habría gustado ese chico Era un poco como yo Un tipo listo ¿Qué bien? Y de pronto Apareció Winnie Te extrañé Pensé en ti, en química Sí, yo pensé en ti, en biología Winnie Cooper Su cabello, su sonrisa Toda su presencia Todo lo hacíamos juntos ¿Quieres que te lleve? Bueno, casi todo Sí Por el auto Comida chino Winnie, te dije que no tuve opción El señor Chong me hizo ponerlos Y quería el empleo de entregas Recógeme en la puerta de entrada, ¿sí? Gracias Fue mi primera prueba De lo que llaman La tristeza del hombre que trabaja No es que me quejara Ustedes me entienden Hola, querido Tenía a mi padre para que lo hiciera por mí ¿Qué tal el trabajo? ¿Todo bien? Asqueroso Qué bien Hey, familia ¿Qué hay de cenar? Bueno Ah, no importa Veré yo mismo Mi hermano Wayne Estaba trabajando en el departamento de correspondencia En la compañía de papá Norcom 89 dólares a la semana Libres No olvides desenvolverlo antes de comerlo Evapórate No solo eso Se había mudado a otro lado Al sótano Su acostumbrado y personalizado nido de ratas Estaba feliz Como una ostra En el palco Bueno Creo que seremos tres para cenar No, yo tengo que salir ¿A dónde? Fuera ¿Fuera? Tú sabes, papá Fuera Tengo cosas que hacer ¿Qué clase de cosas? Cosas, ¿sí? Bien Conduce con cuidado Sí, lo haré No te metas en problemas Sí, papá Y regresa a las once Así era La confianza sin límites de unos padres que me amaban Gracias Era conmovedor Realmente El paseo de la montaña También conocido como el mirador El campo de batalla final de la guerra de los sexos No es que yo tuviera ese problema Tenía a Gwyn Espera Me encanta esa canción Espera ¿Quieres bajar la ventanilla un poco? Espera Espera Ese era su lema Debo sacar algo de mi bolsa Tenía que reconocerle eso a Gwyn Cuando se trataba de sexo seguro Estaba adelantada a su tiempo Iba provista de todos los artefactos conocidos por una mujer moderna Incluyendo ¿Quieres? En retrospectiva realmente admiro su contención En retrospectiva Oye, Gwyn ¿Vamos a seguir haciendo esto? ¿Haciendo qué? Bueno Empezando y parando La mayoría de las veces parando ¿No crees que ya es tiempo de que vayamos más allá? ¿Qué quiere decir ese más allá? Bueno Digo Yo Nosotros Y eso era lo maravilloso de esa chica ¿Sabes? El auto huele a Chao Min de cerdo Su sentido del olfato Sí Ya lo sé Y ahí lo tienen Yo estaba viviendo en un mundo donde adelante significaba alto Donde sí significaba no Mientras allá afuera En el mundo real Donde sí significaba lo maravilloso de esa chica ¡¿Qué quiere decirlo! Donde sí significaba lo maravilloso de esa chica